a ver Laura, sobre el tema de Nilsson que es por lo que te he invitado aquí esta noche porque has dado dos exclusivas brutales, de hecho me imagino que estarás informada que aquí en los medios españoles casi todos han hecho eco de las dos exclusivas que tú has dado por lo menos de una, han puesto incluso tu canal de Youtube, en la tele en Vanitatis por ejemplo, también me encontré esta mañana coméntame qué historia es la que vende Nilsson o sea, cuál se supone que es la historia que este Nilsson que es un testigo de Venezuela habréis visto en algunas televisiones hablando de que ha tenido una relación con Edwin Arrieta qué historia es la que vende él resulta que él tiene un novio, una pareja sentimental que se llama Alberto Willy Araquetrejos y esta persona contacta a Rodolfo Sancho a través de Instagram y le dice que él tiene información que lo puede ayudar en el tema de su hijo que él tuvo una relación con el doctor Arrieta, que el doctor era violento y que en su momento él puso una denuncia pero que él tiene mucho, mucho miedo y que no se atreve a hablar públicamente de esto pero que sí tiene un conocido que él cree que vive en Venezuela que cree que se llama Nilsson, es de esto ahí la estafa ahí le iba metiendo y que tiene una denuncia presentada contra el doctor entonces le dice a Rodolfo wow, o sea, si tiene una denuncia esto puede ayudar de alguna manera en el caso de mi hijo y entonces le dice él sí, sí, yo te voy a poner en contacto con él y me puedes dar tu número también y le dice a Rodolfo sí, ya te lo voy a dar pero voy entrando en la frontera estoy perdiendo señal la típica estafa en la que hemos caído algunos de nosotros en algún momento entonces estoy pasando la frontera pierdo la señal pero te paso el número de Nilsson creo que se llama Domínguez y entonces inmediatamente Rodolfo se pone en contacto con Nilsson Domínguez y es ese mensaje que muestra Nilsson en las televisoras donde le dice la suerte es haberte encontrado claro, él no cuenta que antes pues su pareja sentimental había contactado a Rodolfo Sancho así que cuando él dice que son ellos los que lo buscan bueno, eso no es del todo cierto porque esto es un plan para estafar entonces así contacta Nilsson a Rodolfo a través de su amante Alberto Willy Araquetrejo pero ¿cuál es la historia? o sea que se supone que ha vivido Nilsson con Edwin ya te cuento entonces lo contacta y entonces le dice que él fue pareja de Edwin Arrieta durante un año en Colombia y que él presentó una denuncia en Venezuela porque Edwin era un hombre muy violento entonces inmediatamente Rodolfo le pide la denuncia yo tengo la denuncia si en algún momento quieres yo te la muestro y entonces bueno, pero a todas luces vamos a ver la denuncia esta denuncia tiene pinta de ser falsa en el orden que quieras vamos, si quieres contar cuenta la historia luego vamos la denuncia o si quieres hacemos una pausa y la vemos ¿no? la denuncia es un poco rara la he visto en tu canal y es un poco rara rara, rarísima ¿no? porque es una denuncia que se escribió a mano no está en papel sellado ni membretado es la denuncia 140 lo cual realmente es extraño porque un país tan grande como Venezuela no va a tener una denuncia 140 estamos hablando de millones de hábitats de Venezuela es como tres veces más grande que España o sea un país enorme entonces también otra cosa extraña es que al final de la denuncia no aparece la firma del funcionario que recibió esa denuncia y está firmada no con hay una bueno hay una firma de Nilsson pero también con sus huellas dactilares la denuncia es extraña desde todo punto de vista además en vez de haber sido presentada ante la policía se presenta ante la Guardia Nacional Bolivariana que la Guardia Nacional Bolivariana solo tiene aspecto de controlar las fronteras patrullar las calles pero no de mediar empleitos entre particulares es decir si yo por ejemplo te quiero poner una denuncia a tiempo que digo que Javier me está acosando yo iría a la policía nunca la Guardia Nacional Bolivariana eran aspectos bastante extraños entonces le dice que tiene esta denuncia que esa denuncia es verdadera pero hay otros aspectos que investigando al personaje he ido descubriendo entre otras cosas que él solo salió de su país en 2018 y estuvo solo dos meses viviendo en Colombia él me dice a mí cuando lo contacto que él tuvo una relación de un año con Edwin Arrieta en Colombia pero eso no es verdad porque yo tengo el registro migratorio de Nilsson su pasaporte o sea yo lo tengo su dirección su cédula de identidad sus cotizaciones todo y él nunca trabajó en Colombia y solo vivió allí dos meses y tú sabes Javier que cuando una persona empieza a mentir en lo pequeño ya uno empieza a dudar y dice aquí hay muchas cosas que no me encaja entonces él me decía eso que había vivido con él un año y que luego había salido yendo a Venezuela y que había cruzado la frontera caminando una frontera que tiene 192 kilómetros bajo un sol inclemente de 40 grados entonces le digo una hora en coche claro caminando le digo yo si es que Edwin era tan violento que me quitó todo el dinero y yo no tenía un peso no sé me sonaba tan extraño entonces dice el cruce caminando y llego a Venezuela y pongo la denuncia a ver Javier que sentido tiene eso si el delito en todo caso se produjo en Colombia o sea si tú vivías en Colombia y Edwin era violento contigo en Colombia pues tuvieras puesto la denuncia en Colombia es extraño eso pero dice el que entonces se va huyendo va a Venezuela llega un comando de la Guardia Nacional Bolivariana y ahí pone la denuncia le pregunté pero por qué en Venezuela o sea que no lo entiendo no porque yo salí con tanto miedo aterrado quiero ver los mensajes que te mandaba Edwin Arrieta quiero que me acredites realmente esa relación Edwin también iba a Venezuela algunas veces no él donde tenía las consultas tenía una en Colombia en Chile y en Argentina vale y en Argentina pues sí es verdad ese punto yo es que no sabía que la denuncia había sido en Venezuela pero claro no tiene ningún sentido como si yo denuncio aquí a un francés por algo que me ha pasado en Francia esto es extraño porque yo me pongo en contacto con Nilsson porque cuando Esther saca el tema de los audios y todo lo demás yo le escribo y le pido el número de Nilsson Domínguez y ella me facilita el número de Nilsson Domínguez aclaro no los audios ni la información porque también o sea yo no quiero perjudicar a Esther en su trabajo de ninguna manera ella me pasó solamente el número nada más y yo entonces entro en contacto con él me cuenta toda la historia entonces pero claro él lo que me dice es que Rodolfo siempre le ofrecía dinero lo cual es verdad que está acreditado que le ofrecí el regalito la casa me manda los audios para probármel o sea me dice mira te voy a mandar unos audios para que tú veas que lo que te estoy diciendo es verdad y son los audios que yo presento en mi canal y que obviamente genera pues muchísimo ruido pero en ese momento ya había muchas cosas de este personaje que no me cuadraban pero claro y esto lo quiero explicar como periodista yo no puedo ir contra una fuente yo no le podía decir a él Javier tú eres un mentiroso porque se cerraba obviamente en band y no me iba a seguir dando información yo solo le hacía preguntas y él pues me iba contestando pero yo no lo podía poner contra las cuerdas y decir yo no te creo lo de Edwin yo necesitaba que él me diera información y ganarme su confianza así trabajamos todos los periodistas habrá gente que lo entenderá y gente que no lo entenderá pero es así entonces incluso con las entrevistas habrá quejas también seguro sí claro entonces cuando ya él me pasa el tema de los audios yo lo saco todo el ruido mediático que se genera ya él me dice que él tiene más audio y más información pero que él cobra 3.000 euros no 3.000 no perdón 10.000 euros por entrevistas y que si yo le puedo conseguir una entrevista 10.000 euros sí ojo eh escúchame bastante joder la revista lectura paga tanto sí 10.000 euros si solo sale él en cámara 20.000 si quieren que salga en cámara y ponga algunos audios y 40.000 si quieren que salga en cámara y muestre gran parte de los audios que tienen entonces yo le digo mira realmente Nicaragua nadie te va a pagar eso bueno no sé si en España pero en Nicaragua lo más que te pueden pagar por una entrevista son 3.000 dólares eso es lo más o sea esos montos realmente no y ya él como cuando yo le digo eso ya él no estaba tan interesado porque supongo que él pensó que yo le podía conseguir un trato o sea muy alto pero la realidad es que esos montos yo no sé si en España se lo pagarán creo que no a él no por esa información no esa cantidad de 20.000 euros para una entrevista en una televisión en cámara yo que sé hombre yo diría que tendría que ser una Isabel Pantoja contándote algo potente no lo sé exactamente entonces ya se empieza a enfriar porque sé que él comienza a hablar con otros periodistas y ocurre algo que sí marca un antes y un después y es que hay un escritor llamado Efraín Jorge Acevedo que saca un libro sobre Nilsson Domínguez y ahí cuenta la vida política que ha tenido Nilsson porque él militó en un partido que se llama Opina en Venezuela y hay algo muy extraño en 2018 cuando se supone que él tiene esa relación tortuosa donde Edwin lo abusaba y terrible que él decide salir huyendo a Venezuela supuestamente muy aterrado que le dice él a Esther que cambia de domicilio cambia de número telefónico él comienza a hacer campaña política en un partido ¿no? a los pocos meses llega prácticamente al mes de haber llegado ya lo estaba haciendo campaña y hay fotografías que presenta Efraín de él haciendo campaña política entonces me dice Efraín y lo cuenta en su libro realmente si él estaba tan aterrado tan asustado porque Edwin lo había amenazado no sería muy congruente que él estuviera en su país haciendo campaña política y saliendo en todos los medios de comunicación digo si él estaba tan asustado porque él como me lo cuenta es que Edwin hasta tenía contactos entre la policía y que lo había mandado amenazar en Venezuela unas cosas raras ¿hay alguna certeza aunque sea de que sí que tuvo algún tipo de relación con Edwin o ni eso? nunca lo conocí ah, ni eso o sea capaz ni se vieron nunca ni hablaron nunca ¿no? no esto es un estafa en toda la extensión de la palabra él lo que quería era sacarle dinero a Rodolfo con este caso que le sacó 10.000 euros y pues lucrarse con la muerte de Edwin Adieta esa es la realidad vale entonces ¿podemos poner la denuncia en pantalla? claro se la muestro la movida es que este hombre al final ya no solamente es que fuera un relato falso sino que sino que además engañó incluso al propio Rodolfo pero claro aquí la movida de Rodolfo ¿sabía que el testimonio era falso? ¿sospechaba que era verdad? ¿o le valía? esa es la gran pregunta y en este punto como ya habrás visto yo ya tengo también los mensajes que se intercambiaban Rodolfo y Albert Arac que no puedo decir mi fuente porque no puedo esa es la base de la profesión pero no lo sé Javier me da la impresión que Rodolfo tenía que haber sospechado porque es que esta denuncia mira está escrita a mano primer cosa aunque Venezuela esté pasando dificultades económicas hay computador o sea la gente también cree que y máquinas de escribir o sea es raro esto esto es atípico atípico totalmente por no decirte que la gente que yo tengo en Venezuela que son mis amigos me dicen esto no pasa en ningún lugar de Venezuela o sea si hay necesidades pero no a este nivel entonces mira aquí hay algo interesante que se presenta ante la Guardia Nacional Bolivariana lo cual te comentaba que es extraño porque nadie va a un cuerpo policial que lo que vela son las fronteras todo el mundo va a la policía entonces denuncia 140 siguiente foco rojo en un país tan grande como Venezuela estaremos ante la denuncia 140 estaríamos ante la denuncia 1.900.000 o sea es que todo tan extraño también como está redactada la denuncia es extraño porque mira dice hoy siendo 12 de junio del 2021 a las 9 de la mañana se presenta en ese comando el ciudadano Domínguez Torres Nilsson Antonio aquí la información del bueno que reside y denuncia el ciudadano Edwin Arrieta Arteaga de nacionalidad colombiana no hay datos de Edwin no se pone la cédula o el DNI como le dicen ustedes los españoles y luego dice quien se desempeña como médico la denuncia se presenta debido a que el denunciante Nilsson Domínguez manifiesta haber sido amenazado de muerte por el señor Edwin Arrieta por lo que cualquier atentado su integridad sería responsabilidad del denunciado ¿qué policía va a poner eso en una denuncia? eso no tiene sentido ninguno claro o sea yo a ti te puedo amenazar pero a lo mejor te están amenazando también por otro lado y te pasa algo por otro lado o sea no tiene sentido ninguno ninguno y ninguna autoridad va a poner esto en una denuncia claro poner el objetivo lo que iniciaría una investigación pero es que ningún policía va a poner cualquier cosa que te pase va a ser responsabilidad del denunciado nadie escribe así porque en todo caso se tendrían que abrir diligencias investigaciones pasar esto a la fiscalía luego dice Domínguez alega que teme por su integridad personal debido a las amenazas del señor Arrieta por lo que establece esta denuncia aquí viene algo muy extraño donde está la firma del policía que recibió esta denuncia no está denunciado denunciante como afirmar denunciado dice denunciado si denunciado vive en otro país vive en Colombia es decir es que es pueril esto a Javier o sea mira no sé cómo son las denuncias en Venezuela pero claro entiendo que es rara como mínimo me han pasado denuncias formales en Venezuela que yo hiciera la contratación y nada que ver oíste no esto es completamente falso y claro la gran pregunta es lo sabía Rodolfo lo sabían sus abogados no lo sé lo que sí te puedo acreditar es que esta denuncia es falsa además Nilsson Domínguez le dice a Rodolfo Sancho que él puede encontrar a más víctimas de Edwin Arrieta y entonces como se trata de un mercadillo exactamente sí ajá y que hay otra mujer que tiene un hijo sí sí yo no sé si era un rótulo personas que han sido abusadas por Edwin Arrieta madre mía tremendo y le dice que también conoce a otra señora que tiene un hijo y también te voy a enseñar esa denuncia que también es falsa porque la investigué en esta denuncia y entonces que la señora pongo pongo sí sí esta otra entonces también que esta señora llamada Jennifer Beatriz Rubio Vargas tiene un hijo que se llama Wilber Eli Jiménez Rubio que también ha sufrido abusos de parte de Edwin Arrieta bueno pues yo fui a investigar esta denuncia y esta denuncia no aparece en ningún registro no aparece esta supuesta denuncia tampoco está en ningún registro en Venezuela la denuncia de Nilsson Domínguez no existe ningún comando no está en ningún libro de novedades es decir esto es un estafa en toda la extensión de la regla entonces claro uno las ve las denuncia y dice bueno pero como cayeron en esto esa es la pregunta del millón lo sabía no lo sabía lo sospechaba a Rodolfo le convenía mira yo creo que a Rodolfo le convenía lo que tú sabes que la línea de defensa era precisamente desacreditar a Edwin Arrieta lo más posible para poder probar que Edwin supuestamente había abusado de Daniel y me di cuenta de eso sobre todo ayer que vi el tercer episodio del documental donde dice Rodolfo y dice Marco García Montes que Daniel es inocente porque Edwin trató de abusar de él lo cual no se lo cree nadie entonces pero viendo eso es que esa línea es a partir de que el abogado ya una vez que se estudia el código penal de Tailandia cuando averigua que la única manera de salir absuelto de matar a alguien tiene que ser porque fuera una defensa propia de una agresión sexual entonces a partir de ahí es cuando empiezan a contar ese relato pero que eso no es creíble Javier con ningún punto que lo viste mira mira Daniel Sancho mide cuánto 1,90 es un hombre altísimo y fuertísimo si tú ves a Edwin Arrieta medía 1,75 y era más bien una persona que se notaba que no hacía mucho ejercicio es decir realmente en algún momento pudo Daniel tener pánico incontrolable porque Edwin quería abusar de él por favor entonces eso yo no me lo creo me parece que aquí se juntó el hambre con las ganas de comer dicen en mi país a Rodolfo le parecía este testimonio se hizo de la vista gorda los abogados también se hicieron de la vista gorda y fueron para adelante si te parece voy a leer los audios no los voy a poner porque aquí en España sí que es verdad que no sé si te pueden demandar o no pero bueno mejor no darle ningún en realidad Javier no porque recuerda que lo publiqué yo y tú te estás replicando a otra persona y yo soy periodista en mi país tiene muchas visitas en la tele también a salir y tal pero bueno para no darle motivo ni nada yo por si acaso como me los he escrito aquí voy a aprovechar lo que he hecho de escribir para no haber escrito en balde Nilson estos audios los ha publicado Laura si queréis os vais a su canal y los escucháis de la voz del propio Rodolfo si tenéis un poquillo más de morbo y queréis escucharlo de la propia voz de Rodolfo de Carmen en Balfagón y de Chipirrá Nilson ¿cómo estás? si todo este proceso no me arruina económicamente espero poder hacerte algún regalito cuando vengas a Tailandia haré todo mi esfuerzo porque creo que te lo mereces y ya sabes que creo que eres un magnífico ser humano claro vamos a ir comentando cada audio Laura si te parece claro a ver que eres un magnífico ser humano no seas tepado o sea para ponerte con estas ¿no? y luego el tema del regalito yo entiendo que puedes tener un regalito estos audios en realidad Laura criminalmente o en el caso de que quisieran denunciar a Rodolfo por mucho que podamos pensar mal no es irrefutable porque claro a ver tú puedes querer tener un detalle entiendo con una persona que te ha ayudado ¿no? si en realidad el delito no se consumó aunque en Tailandia existe en el código penal la tentativa de delito o sea la tentativa de tratar de engañar un tribunal en Tailandia según me explicó Tuyupa que presentó una denuncia ante el fiscal precisamente por el tema de los audios porque allá la tentativa de engaño ante un tribunal sí está penado con tres años de cárcel pero bueno obviamente esto es complicado porque Rodolfo al final vive en España pero podría darle problema porque él va a tener que ir a Tailandia a visitar a su hijo los abogados también así que si las autoridades tailandesas quisieran esto podría tener consecuencias otra cosa es que lo hagan pero podría traer consecuencias él siempre va a poder alegar que mira yo quería tener un detalle con esta persona yo le he dado dinero porque quiero cubrir todos sus gastos para que venga y he querido tener un detalle porque siempre se puede alegar eso ya sé que te ríes porque claro en el chat todo el mundo está pensando lo mismo que tú pero es así ¿no? sí pero es que mira que hay unos aspectos Javier a ver si tú quieres que alguien vaya a declarar a Tailandia tú le pagas el pasaje le pagas la visa le pagas los trámites la renovación de pasaporte pero todos esos gastos no llegan a 10.000 euros jamás y menos en Venezuela te diré hombre 10.000 euros no podrían ser unos 2.000 euros lo más y te lo estoy diciendo poniéndole el viaje y todo lo demás el viaje a Tailandia yo no sé desde allí desde Venezuela cuánto costaría pero hombre yo he ido ya dos veces y el billete lo mismo te puede salir unos 1.600 a veces un poco más a veces un poco menos pero por ahí 1.500 rondan el billete solamente ¿sabes? luego allí no es caro nada ni la estancia ni comer ni nada pero hombre 10.000 euros vas y viene una cuanta de veces por eso te digo y además tú no le pasas dinero en efectivo a esa persona sino que lo que haces es que le compras el billete y se lo mandas le compras le gestionas el pasaje el pasaporte la visa es decir mira realmente aunque el día que un regalito porque tú has sido un tipo estupendo y todo lo demás bueno realmente yo no me lo creo por los montos o sea por los montos son muy altos luego dice ya se vería bueno sobre todo eso para ver si puedo aportar a que te compres esa casa que te quieres comprar ya se vería dependiendo de tus tiempos y cuando puedas cómo se coordinaría lo de la prensa eso ya te digo eso ya te dice Carmen que tiene mucho contacto con ellos te lo puede coordinar y tú puedes hablar con ellos lo vamos a hacer todo para que tú te sientas cómodo y puedas estar tranquilo claro aquí es que a Rodolfo no solamente es que le valga como testigo en un tribunal sino que más todavía le sirve para testigo de platos de televisión ¿no? un poco ¿no? ¿Nilson llegó a ir a algún programa? sí a programar es un soleón por el cual cobró 3.000 euros no te lo puedo enseñar porque la gente está muy confundida te voy a enseñar cuál es Nilson es una entrevista donde él no no da la cara te la voy a mostrar aquí ¿me has dicho que cobró 3.000 euros? 3.000 euros yo tengo el contrato hostia hostia eso se sabe ¿lo has dicho ya? claro hostia 3.000 euros madre mía 3.000 euros le pagaron entonces es esta entrevista y más por una denuncia falsa es que yo no no pero aunque fuera verdad aunque hubiera sido verdad es mucho para un testimonio así de un día entre semana ¿sabes? no sé si la quieres presentar porque aquí la tengo es esta mira la entrevista estoy presentándote ah no disculpa disculpa ah sí sí tienes razón ahí está ah ya sé ya sé vale 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 pero yo pensaba que este mismo fue el que se sentó en el plató entonces este es uno y el del plató es otro son dos diferentes así es y esta la hizo él desde desde Venezuela o viajó sí no 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 de Venezuela se enlazó sí pero mandaron un cámara a Venezuela hacer todo el escenario el maquillaje él tuvo una reunión obviamente con el equipo de producción de Sonsoles para hacer esta entrevista y sí cobró 3.000 euros por eso ese es Nilsson ese es Nilsson madre de Dios entonces claro aquí la cuestión es que que Rodolfo claro a ver tenía intención de limpiar la imagen de su hijo evidentemente tanto en los platos de televisión como en el juzgado para los platos de televisión sí le sirvió porque realmente sí le sirvió aunque luego no caló absolutamente para nada de hecho la gente se mosqueó con el programa de Sonsoles pero judicialmente el tipo no llega ahí a Tailandia ¿qué crees tú que pasa? bueno lo que me dice él es que él empieza a coger miedo porque claro sale Juan Gonzalo Spine en una entrevista diciendo que van a tomar acciones legales con cualquier testigo que vaya a Tailandia a mentir ¿no? obviamente que esto es un delito y entonces él coge miedo y le dice miren ya no voy a ir entonces le dicen los abogados de Rodolfo pues devuélvenos entonces los 10.000 euros que te hemos dado y él le dijo que va a andar devolviendo nada los bloqueó y se quedó con el dinero y no fue a Tailandia claro y pero bueno bueno o sea Juan Gossi que es verdad que puso eso sobre aviso de hecho por aquí también creo que lo dijo cuando subió pero si no estás mintiendo no tienes que tener miedo a nada ¿no? evidentemente él sabía que era perjurio lo que iba a hacer porque él nunca había conocido a Dinarrieta y una cosa es mentir en un plato de televisión y otra cosa es mentir en un juicio claro incluso él me decía en un país que no es mío por lo menos en Venezuela pues conozco mi país cualquier cosa pero ahí en Tailandia donde no conozco a nadie y entonces él se echa para atrás así efectivamente ¿cuánto dinero en total llegan a pagarle? ¿10.000 euros más dicho? 16.000 no 16.000 euros ¿16.000 llegan a pagarle entre todas las cosas? entre todas las cosas porque recuerda que también está la entrevista que da en Código 10 que también fue pagada es que este hombre vio un negocio aquí mira Rodolfo 10.000 luego Carmen le consigue la entrevista con Sonsole 3.000 luego Código 10 lo busca para el tema de los audios 3.000 y yo sospecho que ha habido más te lo diré pero acreditado hasta este momento con contratos en mi mano para que no digan que es falso 16.000 euros y Sonsole no ha salido a decir oye mira hicimos una entrevista resulta ser que nos engañaron porque bueno al final bueno te pueden engañar y tú te lo puedes creer pero estaría bien con todo lo viral que fue ese tema ¿no? que hubieran salido luego a decir oye que esto fue mentira de hecho evidentemente de hecho yo juraría que ese clip de Nilsson lo pongo yo en el documental este no dándole veracidad como tal pero si diciendo que oye salieron varios testimonios de gente diciendo que Edwin había estado acosando a su pareja ¿vale? y creo que ese ese clip que tú me has puesto ahí creo que lo pongo en el documental este que hice aquí en el canal principal creo que lo pongo ¿no? ¿no?